Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión pues quiero hablarles de esta fragancia de la marca Esca de la línea You. Esta es la Good Vibes y pues quise hablarles pronto sobre la fragancia porque la verdad es que me gustó bastante. Ya saben que de esta línea hay varias y creo que nada más conozco la negra, la clásica y ahorita esta. Me faltaría tal vez la roja que la tengo por ahí como en la mira y claro que sí la quiero comprar. Pero bueno venía esta como lanzamiento y dije vamos a darle la oportunidad. Venía muy buen precio y ya saben que esta línea You es unisex. Por ahí hay algunas que son más cargadas a lo femenino, otras más a lo masculino y así pero va de gustos a gustos como ustedes consideren. He oído que la roja es un poquito más tirándole a lo femenino, la negra más a lo masculino, la blanca pues sí es completamente unisex y ahorita les voy a dar mis impresiones de esta. Bueno viene en esta presentación de 90 mililitros y es un eau de toilette y me encantó que acá atrás trae las notas. Dice que tiene pera, sal marina, madera flotante y pues que es así como una fragancia fresca y energizante. Sí, estas son las notas que aquí declara. La presentación viene siendo esta que es prácticamente la misma que el clásico nada más aquí dice good y adelante good vibes, ok. Viene el atomizador sencillo. La voy a atomizar aquí en la caja. Es un aroma delicioso. Fíjense que en esta fragancia se siente una pera pero nada dulce que es algo que me encanta porque yo con la nota de pera batallo bastante en cuestión de que es una nota que en la mayoría de los perfumes es bastante marcada muy dulce es como si fuera una pera que todavía no está bien madura una pera verde por así decirlo pero considero que también tiene como limón. si le siento una nota como de limón amarillo que pudiera ser como de amalfi eso es lo que yo percibo y no me había tocado una fragancia que tuviera esta nota de sal que estuviera presente solamente en perfumes dulces una combinación de dulce con salado pero en esta si se puede sentir les voy a decir como que me recuerda como cuando preparas una limonada con sal a eso siento que huele más o menos de esas que les pones bastante hielo para mí a eso huele deliciosa la fragancia con un toquecito amaderado que es de esas maderas que dice aquí flotantes y como a madera húmeda por así decirlo pero no huele mal o sea es un aroma riquísimo me gustó qué tan unisex la siento si la siento bastante unisex en yo les comento que a mí no me gusta portar así como perfumes muy masculinos si esta si bien si se siente un poquito más cargada a lo masculino les puedo decir que si la portaría sobre todo en un clima caluroso creo que es como muy revitalizante como energizante como refrescante y a eso huele muy rica la verdad es que me gustó muchísimo más que la primera versión y definitivamente si es un perfume que yo portaría que les puedo recomendar que está riquísimo muy llevadero pero sobre todo excelente para climas calientes para de temporada de primavera y verano y edades desde las edades que ustedes gusten desde tal vez adolescentes hasta la edad que ustedes quieran y bueno pues ya saben que la normal es así como un dupe del CQ1 de Calvin Klein esta no sé si está inspirada o no en algún otro perfume pero ahorita no traigo perfume y les puedo decir que es de esas fragancias que las ves ahí y te las quieres poner porque te da esa sensación de frescura y que te vas a poder bañar en el perfume y no vas a ofender a nadie no te va a marear y en cuanto a lo que viene siendo la duración siento que si me dura unas 6-7 horas aproximadamente y que tiene una proyección moderada a lo mejor no es así como que la gran proyección por eso siento que te puedes aplicar a placer y que no te va a enfadar excelente para cualquier ocasión informal y la puedes usar muy bien para escuela y para trabajo y es un aroma que si te invita a seguirlo oliendo muy rico a lo mejor no es así como que un aroma muy especial muy diferente que a lo mejor si puedes encontrar algo parecido pero no idéntico así lo considero yo y que esa combinación que les digo de la nota salada como con el cítrico aunque no lo declare te da esa sensación como de una bebida refrescante con su salecita y su limón no sé hasta se me hizo agua la boca así la percibo yo muy rica súper recomendada de 10 la fragancia me sorprendió más de lo que yo esperaba y pues cuéntenme si ya la tienen o no y pues está excelente así un perfume como que dijeras para tenerlo ahí para usarlo en pareja que te lo puedes poner tú y tu pareja está excelente muy bien y creo que también manejan buenos precios y sobre todo ya saben como yo les digo buscar lo que son las ofertas para que los puedan aprovechar a mejor precio y bueno pues por esta ocasión sería todo yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes como a mí a veces dejamos pasar este tipo de fragancias porque decimos son muy comunes pero este sí tiene un toque de originalidad que creo que sí vale la pena que la puedan conocer y por esta ocasión sería todo muchas gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente